Más bien si me olvido, no sé por qué, porque venían conmigo, pues echaron a correr, entonces... Miren, aquí es donde dicen, en esta zona. Entonces, si pueden escuchar, los perros están un poco inquietos. No se puede pasar, está muy espeso, pero... Seguimos intentando de este lado a ver. Qué difícil es pasar. Y bueno, yo ya estoy aquí, esperando a ver si podemos captar algo. Ya es un poco tarde, entonces esperemos a ver qué sucede. Ay, desperta. Hola. Saludos. Hola. Hoy salimos decididos a buscar un lugar diferente para que pudieran arreglarle aquí el cabello a Don Santi. A Don Tere. A Don Tere. A Don Tere. Pero, como sabemos, pues no en todos los lugares se puede encontrar un buen servicio. Y de calidad. Así que, vamos a ver y vamos a ver a dónde nos llevan nuestros pasos. ¿Listos, Santi? Listo. Bueno, pues estamos caminando aquí por la avenida de Camino Desierto de los Leones. Es, este, muy conocida. Y, bueno, estamos aquí, ya encontramos un lugar, les voy a enseñar. Hola. Hola, hola a todos. Hoy venimos a grabar a ver si encontramos algo porque nos dijeron que aquí había cierto tipo de actividad. Así que, vamos a ver. ¿Qué es eso? Por ahí es el ruido. Por ahí, por ahí, por ahí. Corre. Y, bueno, vamos tratando de localizar ese ruido que escuchamos. No podemos ver nada. Se nos olvidó la lámpara. Bueno, más bien se me olvidó. Porque venían conmigo y se echaron a correr. Entonces, miren, aquí es donde dicen. En esta zona. Entonces, si pueden escuchar, los perros están un poco inquietos. No se puede pasar, está muy... Hola, hola. Hola, saludos. Hoy salimos decididos a buscar un lugar diferente para que pudieran arreglar... Gracias.